Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les voy a enseñar cómo hacerse un manicure súper fácil y rápido que pueden hacer cada semana, cada dos semanas y en esta ocasión voy a utilizar únicamente productos Q-Tex. Así que si quieren saber cómo hacerlo, quédense viendo. Tengo otro video en el que ya hablo de productos Q-Tex. Les voy a dejar por aquí sugerido para que vayan a verlo y vean toda la amplia gama de cuidado de las uñas que tienen. En esta ocasión les voy a explicar cómo utilizar cada uno de los productos para hacerse un manicure cada semana, cada 15 días o como puedan. A lo mejor pueden hacer unos pasos completos cada semana, otros pueden hacerlo cada 15 días y así para que siempre mantengan sus uñas bonitas. Vamos a empezar. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es retirar por completo el esmalte que tengamos. Para esto tenemos varias opciones. Podemos utilizar estas toallitas que son de filtro bastante grueso. A mí me gustan mucho, se pueden llevar en la bolsa, son súper prácticas y con una sola de estas se quitan el esmalte de las 10 uñas. Esta es una de las opciones. El siguiente es este removedor que es fortalecedor que tiene vitamina E y vitamina B5 con hidrolisado de seda. También tenemos el de aceite de almendras que es hidratante. Este deja las uñas hidratadas y acondicionadas. También es súper bueno. Remueve el esmalte por completo sin tener que batallar. Tiene aceite de almendras dulces y jojoba. Yo lo que elegí hacer fue estos agujeritos para que no saliera demasiado esmalte. Con estos agujeritos es más que suficiente. Empapamos un algodón con kit de esmalte y facilísimo removemos el esmalte de todas las uñas. Tenemos que asegurarnos de remover por completo todo el esmalte. El siguiente paso es limar las uñas. Cútex tiene esta lima de metal que únicamente se utiliza si sus uñas son súper gruesas o de acrílico. En uña natural las limas de metal no funcionan porque descaman las uñas y las maltratan. Así que uñas de metal no son para uña natural. Hay que limar con una lima suave en una sola dirección. Esto es para que no se abran capas de uña. Si ustedes ven que tienen demasiado descamadas las uñas o que en la parte de hasta adelante se les hacen como capitas, es porque a lo mejor están limando demasiado fuerte con una lima demasiado gruesa o están limando para todos lados. Y eso hace que las capitas se separen. Así que hay que limar para un solo lado. Y así le damos la forma que queramos a nuestras uñas. El siguiente paso una vez que tenemos nuestras uñas de la forma en la que queremos es utilizar el Cuticle Eraser, que es una cremita tratamiento para las uñas que nos ayuda a ir eliminando poco a poco la cutícula. La suaviza muchísimo al grado que con el uso se va como desapareciendo o borrando. A mí me encanta, es uno de mis productos favoritos y lo uso bastante. Como pueden ver yo no tengo la cutícula muy gruesa y aparte de que así son mis uñas es porque utilizo muchísimo este producto. Aplicamos una pequeña cantidad en todo alrededor de la uña y lo dejamos reposar un ratito, masajeamos y dejamos reposar aproximadamente unos 5 o 10 minutos. Una vez que el producto se absorbió vamos a ver que ya no quedan excesos y vamos a utilizar el siguiente paso que es este empujador de cutícula que tiene dos puntas. De un lado tenemos la punta para empujar y del otro lado tenemos la punta para quitar el exceso. La crema nos ayudó a suavizar un poco las cutículas y esto nos va a hacer que sea mucho más sencillo empujarlas. Empujamos muy suavemente las cutículas, tengan cuidado para no lastimarse su uña. Esto nos ayuda a que tengamos una superficie más uniforme y a que todas nuestras cutículas tengan como la misma forma. Con el otro extremo lo que vamos a hacer es retirar el exceso de cutícula que pudo haber quedado por ahí ya que al empujar estamos removiendo lo que sobra de la base de la cama, de la cama de la uña. Entonces con ese otro, con el piquito podemos remover cualquier exceso de cutícula que tengamos. No hay que olvidar también limpiar la parte de abajo de la uña. El siguiente paso es únicamente si fuera súper, súper necesario. Es algo que no tienen que hacer muy seguido, es algo que no todo mundo necesita porque no todos tienen cutícula gruesa. Estas alicatas son muy, muy, muy filosas así que hay que tener muchísimo cuidado. Como ven la verdad es que yo no tengo mucho que recortar, pero en caso de que tuvieran un poco de piel muerta acumulada alrededor muy fácilmente pueden cortar con esto. Lo siguiente es utilizar el pulidor de tres pasos. El paso número uno sirve para suavizar o alisar toda la base de la uña. Esto no se tiene que hacer tampoco muy seguido porque podemos adelgazar la uña. Así que esto se los recomiendo que lo hagan si acaso una vez al mes máximo, no necesitan hacerlo mucho. Hay que hacer movimientos circulares, suavecitos y van a ver cómo quedan sus uñas perfectamente listas. También podemos utilizarlo para limar la punta por si a algunas nos quedó algún piquito o algo por ahí levantado. Con este paso número uno dejamos todo perfecto. El paso número dos es el pulidor, el puff. Con esto vamos igual a dar movimientos circulares y vamos a ver cómo se va haciendo nuestra uña brillosa sin necesidad de utilizar ningún producto. Es solamente con el pulidor. Por último, el paso número tres es el brillo. Vamos a darle brillo a las uñas únicamente con nuestro pulidor. Miren cómo queda la uña súper brillante y no hemos aplicado ningún producto. Es únicamente utilizando esta lima de tres pasos. Para el siguiente paso tenemos varias opciones. Esta base sirve para las uñas que se están descamando. Tenemos que utilizarlo muy seguido, diario, cada tercer día para tener resultados. Este segundo es un endurecedor todo en uno. El siguiente nos ayuda a corregir el color amarillo que tienen las uñas. Tiene una ligera tintura que ayuda a que no se vean las uñas tan amarillas. Este rellena las imperfecciones que podamos tener en las uñas. Las semanas que no hagamos esto de pulir las uñas podemos utilizarlo y nos deja una base lisa perfecta para pintar. Y por último, el que les voy a enseñar ahorita es el BB Nail Concealer. Este es un tratamiento que como las cremas BB para la cara te ayudan a que la superficie de tu uña se vea de un color uniforme y con el tiempo te va ayudando. Tiene muchos beneficios para cuidar, proteger y alimentar tus uñas. Ponemos una capa delgada. Y vemos como nos deja un color uniforme, súper, súper natural, muy, muy, muy suave. Nada más es para no tener, para tener las uñas desnudas, entre comillas, pero utilizando una base que las proteja. Un paso súper importante que nunca podemos dejar de lado es utilizar un aceite. Este que los estoy enseñando se llama Intense Recovery. Es un tratamiento que ayuda a hidratar perfectamente las uñas y las cutículas y te ayuda a que se vean sanas, saludables, nada de pellejitos, secos. Pueden utilizarlo las veces que quieran, durante el día, dos, tres veces al día, lo que quieran. Lo tienen que poner en la orillita y también en la parte de abajo de las uñas para que sea una cobertura completa y un tratamiento completo. Con el paso del tiempo, conforme lo van usando, van a notar muchísima mejoría en las áreas que tengan reseca. Igual también lo aplicamos, damos un masajito y dejamos que se absorba por unos 10, 15 minutos. Mientras nos podemos poner a ver la tele o lo que sea. Lo dejamos absorber perfectamente. Y ahora sí, como último paso, es la crema hidratante. Yo todo el tiempo me estoy poniendo crema. Me encanta ponerme crema en las manos. Siempre que me lavo las manos, tengo que poner un poco de crema. Esta tiene un olor cítrico. Huele súper rico a té verde y cítricos. Me encantan estas cremas porque no son nada grasosas y se absorben súper rápido. Y como pueden ver, esto fue un procedimiento súper sencillo y muy rápido que podemos hacer si tenemos 20 minutos libres en nuestro día o a lo mejor hacer menos pasos. Como les digo, eso de pulirse las uñas no lo tienen que hacer cada semana, lo pueden hacer cada mes. Entonces el tiempo se reduce, pueden hacer todo lo demás, empujarse la cutícula, utilizar las cremas, los aceites, las bases. El chiste es que le den un poquito de tiempo cada semana a cuidado de sus uñas. Lo más importante es mantener las cutículas, las manos y las uñas bien humectadas, utilizando las cremas y los aceites. Estos se los pueden poner todo el tiempo que quieran, las veces que quieran durante el día, después de que se laven las manos, cada vez que se laven las manos en el día, se ponen su crema, se ponen un poco de aceite, se lo dejan tantito, si no tienen mucho tiempo se lo pueden dejar dos minutos y con una servilleta le limpian esta parte de las manos para que no estén grasosos, pero el aceite sigue aquí protegiendo. Yo ahorita, miren, traigo este LBB Nail Concealer que les enseñé en el video y me gusta porque pareciera, si por ejemplo en el trabajo no tienen chance de utilizar color de esmalte, pueden utilizar esto y pareciera que no traen nada, pero sí se están protegiendo las uñas. Y bueno, los productos Cútex los pueden encontrar en el supermercado, son muy accesibles, tienen buen precio, los pueden encontrar en el super, yo los he visto en la Comer en Walmart y me parece que en Superama. Y bueno, en algunos lados todavía no está todo, en algunos lados se encuentran más, el chiste es que si les interesa lo busquen porque realmente valen la pena. Y bueno, esto es todo por el día de hoy, espero que les haya gustado, nos vemos en la próxima y muchas gracias por ver. Bye.